Tenemos la gratisima presencia esta tarde en SNSUR Noticias de Eli Quiroz, que es el Vicario Episcopal de Comunicación Social. El padre Eli, actualmente también director de Radio Sinaí, puesto que asumió el pasado 11 de junio. Bienvenido padre, créame que es un enorme placer que nos acompañe esta tarde aquí en SNSUR Noticias. Bienvenido. Muchas gracias, para mí es un gusto estar con todos ustedes, poder compartir en este medio tan importante para la zona sur, para el cantón de Pérez Celedón y más allá. Y evidentemente pues a total disponibilidad para todos ustedes. Bueno padre, sus inicios en Radio Sinaí, ¿sería importante conocer aspectos generales, las proyecciones que tiene usted ahora como nuevo director de Radio Sinaí? Sin duda alguna, a través de Radio Sinaí lo que creemos es un poco la evangelización de los pueblos. Evidentemente nuestra visión, nuestra visión tiene que ser llevar el mensaje de salvación a todos. La iglesia católica tiene que acercarse, como lo pide el Papa Francisco, con un mensaje de esperanza, con un mensaje de amor, de alegría. Porque evidentemente no tenemos otra razón de ser. La razón de ser es anunciar el evangelio. Y evidentemente acercarnos al pueblo, a un pueblo que siempre nos ha apoyado. Entonces queremos hacer espacios de tal manera que el pueblo se sienta parte de la radio, que seamos una familia sin duda alguna. Muy bien padre, en estos primeros días que tiene usted ya empezado a ver a profundidad lo que son los diferentes programas, ¿con qué cuento? Claro, tenemos de todo un poquito, ¿verdad? Contamos con lo que es la parte deportiva, contamos con la parte de opinión, tenemos también evidentemente la evangelización, música, que es importante. Pero lo que queremos es ir cambiando, ir motivando, ir haciendo nuevos espacios de tal manera que, sin perder de vista la evangelización, podamos acercarnos al pueblo a través de una serie de elementos, también como lo decía, desde ese punto de vista de la cultura, de la evangelización y estar cercanos al pueblo. Bueno padre, una noticia muy importante. Si se puede dar a conocernos, he conversado usted fuera de cámaras de la compra también del nuevo equipo para la radio. Así es, don Franklin, estimados televidentes, la alegría para nosotros, como lo es poder contar con dos nuevos transmisores. En estos días hemos estado trabajando un poco en la negociación de estos equipos, que son de mucha tecnología, son transmisores en estado sólido, con la idea de dar una mejor señal, una mejor cobertura también a nivel de todo el país. Estos serían dos transmisores, uno para el Cerro de la Muerte, otro para el volcán Irasú, tomando en cuenta, verdad, que el transmisor que está en el Cerro de la Muerte es el principal para Radio Sinaí, y el transmisor del volcán Irasú, pues es una repetidora también muy importante para nosotros, porque es lo que va a enseñar a todo el valle central, y lo que hace posible también los enlaces para las otras antenas, que se encuentran en la zona de San Carlos y en la zona de Guanacaste. ¿Tuvo problemas hace poco, por cierto? Sí, hemos estado con bastantes problemas, los Franklin. ¿Has ido y inauguraron ahí? Sí, 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 hemos estado con problemas, problemas muy serios, porque evidentemente salir al aire, ustedes lo saben bien también, salir al aire un minuto es un problema serio con los patrocinadores, evidentemente con la gente que nos escucha, y entonces, para nosotros es una alegría, verdad, después de tantos años poder estrenar estos equipos, que esperamos a más tardar en un mes, ya estén funcionando como deben ser Padre, dentro de eso se reforza lo que es la diferente programación de Radio Sinaí ya nosotros hemos estado aquí dando a conocer en un spot que está saliendo de esa unión para llevar toda la mejor información lo que es en el campo regional entre Radio Sinaí y Canal 14 a partir del próximo 3 de agosto, dado que tengo aquí al director de la Radio Sinaí pues que haga el anuncio oficial también claro, para nosotros es una alegría inmensa poder contar con este noticiero de Sur Noticias en el espacio de a partir de las 6 de la tarde, verdad, un nuevo horario un nuevo horario con nuevos trabajos, con nuevos esfuerzos que hacen ustedes acá desde Canal 14 y Sur Noticias es un espacio importantísimo para nosotros porque es acercarnos al pueblo a través de ustedes, acercarnos al pueblo en las noticias, estar ahí con en el pueblo de Pérez Celedón y más allá en cada acontecimiento en los momentos que sufren en los momentos que ríen también porque la noticia es eso no solo comentar lo negativo sino también presentar las cosas positivas ustedes lo hacen de una forma muy profesional y nosotros como Radio Sinaí hemos visto también pues una alianza importante de tal manera que podamos llegar a muchos más hogares con un espacio que no teníamos como era la información las noticias que acontecen acá en el día a día y bueno, nosotros llenos de alegría a partir del 3 de agosto nada más deseando que llegue ese día para poder contar con este espacio noticioso tan importante Padre, en el campo religioso es importante conocer si también se estarán haciendo nuevos programas Sí, así es vamos a tener nuevos programas de hecho ya hemos iniciado con algunos que es cambiando Manantial de Vida por ejemplo que estaba a las 10 de la mañana se mantiene en el mismo horario pero con un nuevo título ahora es el título Evangelio y Vida lo reducimos a media hora ahí lo que vamos a hacer es comentar el Evangelio llevar un poco de esperanza de alegría de satisfacción a las personas en medio del dolor de los problemas de las dificultades del día a día y también vamos a tener luego de 10 y media a 11 el acontecer eclesial que es un noticiero pero a nivel católico entonces ahí tenemos las noticias a nivel nacional a nivel internacional la voz del Papa desde el Vaticano por ejemplo hoy aprovechando un viaje tan importante como lo que está haciendo a Sudamérica también contamos con la oportunidad de hacer un espacio de la vocación en la música la vocación en la música lo que queremos es desde una pieza por así decirlo desde una canción popular llevar un mensaje vocacional ¿Ya lo tienes en el aire? Ya lo tenemos en el aire a partir del sábado el sábado pasado más bien salió ya al aire el primer programa que fue Abriendo Puertas una canción de Gloria Estefan a partir de ahí sacamos un mensaje vocacional muy hermoso y pues vamos a tener otros ya para este sábado les puedo anunciar y adelantar ¿verdad? será la canción Amor de Pablo Milanés entonces a partir de ahí también solo quisiera explicar algo cuando decimos vocación ¿verdad? y aprovechando todos los televidentes a veces lo reducimos solo a la vida del sacerdote y la vocación la estamos enfocando desde la perspectiva que tiene la iglesia que es la vocación a la vida la vocación a la vida cristiana en el bautismo y a través del bautismo pues una serie de vocaciones como lo puede ser el sacerdocio pero también el matrimonio la vida de soltería y la vida consagrada como religiosos y religiosas otros espacios que vamos a abrir también es un espacio yo te elegí que si Dios lo permite va a salir a partir de la tercera semana de julio si Dios lo permite ese espacio semanal será para mostrar el testimonio de vida de una persona y a partir de ahí de ese testimonio de vida pues motivar a que también nosotros tenemos que responderle al Señor hay nuevos proyectos que si Dios lo permite estarán al aire a partir de agosto como lo es es un programa de formación de catequesis a cargo del padre Froilán Hernández que es el vicario episcopal de catequesis y formación vamos a tener otro espacio que está en diálogo ahí vamos a ver si lo logramos que es para la vicaría de lo social que estaría a cargo del padre Ernesto que es el vicario episcopal y de Holger que es el delegado episcopal para la pastoral social y yo creo que hay uno muy importante y es el espacio del obispo el Señor nos ha pedido una hora la vamos a conceder muy probablemente en un horario nocturno a las 9 de la noche de tal manera que ahí al aire el obispo pueda responder interactuar con las personas que le llamen que le consulten que le comenten para ver el caminar de la diosa línea abierta línea abierta me parece interesante exactamente padre este aprovechando que lo tenemos a usted por aquí a ver si nos comenta algo sobre magno acontecimiento para nuestra iglesia como lo es el día nacional de la juventud así es don Franklin bien el día nacional de la juventud es muy importante desde el 2004 se está realizando en el país congrega a más de 15 mil jóvenes ya hoy se espera que sean unos 20 mil jóvenes los que lleguen acá a la diosis de San Isidro el próximo 18 de julio de este año a partir de las 8 de la mañana en la finca del centro Don Bosco es muy importante porque es la iglesia viva son los jóvenes en comunión son los jóvenes entrando en sintonía con el mensaje de Dios y sobre todo tomando parte de la iglesia verdad porque a veces los jóvenes muchas veces se dice son el futuro y no la juventud es el presente y es el futuro y tenemos que darles espacio desde ahora y ellos tienen que vivir esa fe desde la alegría y de la energía que tienen de tal manera que puedan dar testimonio de Dios en medio de sus ambientes ahora bien los jóvenes importantísimo porque ellos pueden llegar donde nosotros no llegamos este día vamos a tener varias actividades no solo es lo meramente religioso si Dios lo permite a partir de las 8 de la mañana vamos a tener momentos de distracción de juegos propios para la edad de los muchachos verdad pero también vamos a tener catequesis muy importantes que vienen sacerdotes de San José también el padre Froilán el cual estudió en Roma pues va a dar un poco lo que va a ser la catequesis y la formación durante esa jornada de trabajo vamos a contar con la presencia de la conferencia episcopal por lo menos parte de la conferencia episcopal en la Eucaristía va a haber un momento también de adoración al Santísimo y este también conciertos hay 5 bandas nacionales hay una banda internacional que muy conocida por todos que es Somba y For ellos se convirtieron ya hace algunos años y ahora pues con sus cantos también predican la palabra de Dios y el mensaje de salvación padre volviendo a lo que es el radio bueno en San Vito esta radio Magus también es de la diócesis ahí está el padre Luis Mena Luis Mena es el director si pero también usted estará a cargo si pues parte de los servicios que el obispo me ha encomendado es el vicario episcopal de comunicación social entonces desde esa desde ese servicio que es bien delicado verdad porque es por delegación del obispo evidentemente él concede una autoridad en el campo de las comunicaciones tengo que trabajar en comunión con él que es el obispo que es el que tiene la autoridad pero lo que hacemos es trabajar un poquito en el campo de las comunicaciones no solo al tener la dirección de radio Sinaí que me va a corresponder de una manera más directa también con radio Magus coordinar un poco el trabajo que se está haciendo allá allá el padre Luis Mena es el director el padre Francisco Mora es el administrador están haciendo un trabajo importante porque tienen que reanimar esa radio que está un poco abandonada estuvo por un tiempo cerrada también y recientemente pues salió nuevamente al aire y también el trabajo que hay que hacer un trabajo grandísimo en las páginas web tanto de la diócesis verdad diócesis sainisidro.org el de la radio radiosinaí.org y en las páginas de Facebook de la diócesis que es diócesis de San Isidro y también el de la radio que es radio guión Sinaí Costa Rica está con todo estoy con todo y además párroco de Pejiballe pero con la fuerza que Dios da y bueno con la ayuda que el padre William también como vicario Pejiballe está realizando y la idea de que muchas personas también de una forma viviendo el evangelio pues también aporten para poder realizar esos trabajos y la colaboración de los muchachos evidentemente padre ¿para cuándo están esos nuevos equipos? si Dios lo permite yo esperaría que máximo un mes ya estén funcionando mi idea es pues poder comunicarles a los medios poder anunciar esto a todos y aprovecho acá el canal desde este momento para poder dar la noticia de cómo lo hemos hecho pero también para que el pueblo pues tome conciencia del gran esfuerzo que se está haciendo como iglesia y podamos apoyar la radio si Dios lo permite mañana estaríamos creo enviando ya la notificación a la empresa en Italia para que pueda hacer llegar los equipos lo más antes posible nos hablan de unos 10 12 días sabemos que a veces hay contratiempos en aduana y demás por eso pienso que a más tardar en un mes ya los equipos tienen que estar funcionando como corresponde bueno padre muy amable muchas gracias 103.9 103.9 FM la visora católica de todos verdad y ojalá pues que la sintonicemos y apoyemos los medios solo quito 20 segundos yo creo que es una llamada una invitación aprovechar nuestros medios de comunicación no solo de la iglesia también canal 14 son muchos los esfuerzos y yo creo que a veces nosotros no valoramos lo que tenemos entonces yo creo que aprovecho de una vez para decirle al pueblo valoremos agradezcamos a Dios por un canal como estos por nuestras emisoras y dígamosle al señor gracias pero también pongamos nuestro esfuerzo para que estos medios sigan adelante como siempre muy gentil padre que Dios le bendiga y gracias bien hemos conversado con el padre Elí Quirós quien es el vicario teiscopal de comunicación social ya regresamos con más en SNS sur noticias